En derecha 4 40, atención, derecha 4, freno, 50 Bueno gente, nos vamos con el TC5, tramo cronometrado número 5 Tramo de 14.6 kilómetros Muy guapo a la vez que muy complicado Seguimos con el Citroën DS3 Ya me he puesto las skins de la People Ya vemos las skins de la gente Líder actualmente, Carlos Ahí lo tenemos, piloto de Zenith ¿Este quién es? ¿Quién es el infiltrado? Control L No se me pone Guillem, tenemos a Guillem justo detrás Ahí está Y nada, eso Cuidado Tenemos control horario AI7 Son I6 Así que a ver, a ver qué tal se nos da Objetivo, asegurar Ir por lo gris Hay zonas peligrosas en este tramo Así que objetivo ese Asegurar E intentar mantener la quinta posición Porque de momento en la categoría estamos en quinta posición Así que despacito pero con buena letra Lentos pero seguros Nos atamos todo por aquí Me voy a desmutear ya el Discord Estamos ya Por aquí Perfecto Tenemos control horario AI7 Perdón No, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No me la líes ahora No me la líes ahora ¿Qué acabas de hacer, Asetocorsa? ¿Qué acaba de hacer, Asetocorsa? Me va a tolar Me va a tolar Ahí estoy Estoy, Pedro por aquí Buenas Sí, sí, ya te veo Ya te veo Sí, sí, no sé qué me ha pasado justo Que se me ha puesto en modo ventana o algo Pero estoy vivo Sí El coche empezó a dar vueltas raras Parecías que estabas poseído Bueno, un poco lo estoy Pero estoy bien Estoy vivo Bueno, bueno, bueno Nada, muy bien Estás bien Vas quinto, hostia No está mal, ¿eh? Bueno, despacito y con buena letra Que defender eso es Esa es la estrategia de los rallies, tío Sí, sí, sí Eso es Ir por lo gris Bueno, pues nada Te paso al canal de salidas, ¿vale? Todo va bien Muy bien, Pedro Gracias No sé qué me ha hecho el Asetocorsa Que se ha vuelto loco de repente Dios Qué liada Qué liada Pero bueno, estamos aquí No me va fluido del todo, ¿eh? No sé qué he hecho Si os digo la verdad No sé qué he hecho Le he dado a F1 Para ponerme en la cámara un board Pero no sé si me ha... No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Venga, despacito y con buena letra, ¿eh? Sin forzar mucho Hemos podido hacer tres pasadas de reconocimiento Tramo complicado Largo Así que riesgos los justos Asegurar Asegurar Y poquito a poco Como estamos yendo Estamos en quinta posición Es muy buen resultado Viendo el nivelón que hay aquí Avanzamos, Yago Vamos, ¿eh? Vale, activamos copiloto, Yago 30 segundos Suerte 15 segundos 10, prepárate 5 4 3 2 1 70 Atención Frena Izquierda 3 Larga Y derecha 2 Y izquierda 6 Para derecha 6 Atención En izquierda 5 menos Frena Para izquierda 2 80 Derecha 1 más Larga Se abre Para izquierda 3 En derecha 3 En izquierda 2 Cuidado con las ruedas al principio Izquierda 3 En derecha 3 En izquierda 2 40 Derecha 3 Y izquierda 2 más Para derecha 2 Larga Se abre y se cierra Izquierda 4 Y izquierda 5 Larga En derecha 5 Larga Y izquierda 3 En derecha 2 Y izquierda 4 Larga Se cierra Y derecha 3 Atención Para derecha 4 menos Frena En izquierda 2 Y derecha 3 70 70 Atención Izquierda 4 Larga Se cierra Frena En derecha 2 Para derecha 1 50 Izquierda 5 90 Derecha 4 menos No cortes No cortes En izquierda 5 70 Atención Izquierda 4 En derecha 3 Muy larga Se abre y se cierra Para izquierda 2 Larga Frena 40 Izquierda 3 Más 90 Derecha 2 Muy larga Frena Para izquierda 4 Larga Se cierra En derecha 4 En izquierda 4 Frena 40 Izquierda 2 60 Izquierda 3 Más 40 Derecha 5 Menos En izquierda 6 Y derecha 6 En izquierda 4 Frena Y derecha 4 Más Larga Se cierra En izquierda 2 Más 40 Izquierda 4 40 Derecha 5 110 Izquierda 5 Menos En derecha 5 Menos 70 Izquierda 4 Frena Y derecha 5 Y derecha 5 En izquierda 3 Frena En derecha 4 Y derecha 3 En izquierda 2 Menos Para derecha 4 Para izquierda 3 En derecha 5 90 Derecha 5 Muy larga Se cierra 2 En izquierda 3 Frenado pronto Frena pronto Y derecha 4 En izquierda 3 Y derecha 4 Menos 40 Frena Derecha 1 40 Izquierda 1 Y derecha 5 Frena Para derecha 2 Menos Para derecha 3 Para derecha 3 Más Para izquierda 1 Más Larga Para derecha 3 Larga 40 Izquierda 3 Larga Y derecha 3 70 Izquierda 4 Izquierda 4 Menos Para derecha 3 En izquierda 3 50 Izquierda 4 En derecha 3 En izquierda 2 En derecha 2 Larga Se abre 40 Derecha 4 En izquierda 4 Menos Frena En derecha 4 Más Frena En izquierda 2 40 Derecha 5 Más Para derecha 5 Para derecha 5 En izquierda 5 Menos Atención Para derecha 5 Menos Frena En izquierda 1 Larga Y izquierda 5 Menos Y derecha 5 Menos En izquierda 5 80 Atención Derecha 4 Menos Y izquierda 5 Para derecha 5 Seis Larga Se cierra 2 50 Izquierda 6 50 Atención Izquierda 4 Larga En derecha 3 Frena En izquierda 2 Más Para derecha 2 Más Para izquierda 2 Más En derecha 3 En derecha 3 En izquierda 3 Y derecha 2 Out En izquierda 4 Y derecha 4 Más Frena En izquierda 1 En derecha 5 Atención Atención En izquierda 4 En derecha 1 Para derecha 4 En izquierda 4 Frena Atención Y izquierda 2 Menos Frena 150 Frena Izquierda 2 Frena 40 40 Derecha 3 50 Derecha 3 Para izquierda 2 Menos 90 Atención Izquierda 6 Para derecha 3 Menos Frena En izquierda 3 E derecha 5 En izquierda 5 Menos Y derecha 6 90 Derecha 4 Frena Frena En izquierda 2 Frena Más 110 Derecha 2 Frena 150 Atención Frena Salgo Cuidado aquí 2 Menos Sacude Frena Y derecha 5 Larga 40 Derecha 6 Vamos 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 Frena Izquierda 2 Frena Derecha 5 Muy larga Se cierra No ha sido grave 150 Derecha a fondo Bajada peligrosísima 150 Atención Izquierda 5 Larga Se cierra 2 Frena 300 Derecha 5 Frena Para derecha 5 Atención En izquierda 4 Frena En derecha 1 Menos Freno de mano Y derecha 4 Menos En izquierda 4 150 Atención Frena Izquierda 1 Menos Freno de mano No cortes Frena 80 Atención Derecha a fondo Frena 40 Derecha 2 Frena Para izquierda 1 Más Larga Se abre y se cierra En derecha 3 Y izquierda 2 En derecha 3 Y derecha 3 En izquierda 3 En derecha 3 En izquierda 3 En derecha 5 Muy muy larga Se cierra Salto pequeño 80 Izquierda 4 Frena 300 Atención Frena Izquierda 2 Un kilómetro Frena 70 Derecha 3 Frena Frena Para derecha 2 Se cierra Atención Frena Izquierda 1 Menos Frena Frena De mano En derecha 4 40 Atención Derecha 4 Frena 50 Derecha 1 Menos Para izquierda 3 Larga Se cierra En derecha 3 En izquierda 3 Y izquierda 2 Más 70 Y meta Buen tramo Joder Joder Que librada 1028 Completado Un fallito Hemos tenido Mínimo contacto Nada grave Guay Muy guay Muy 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 guay Se me ha puesto el esfínter Así de pequeñito Así O sea Se me ha apretado De una manera Pensaba que volcaba Ahí tío Pensaba que volcaba Joder Ahí se acababa El rally Ahí se acababa El rally Dios Por delante De Carlos Estamos muy lejos Estamos muy lejos De Carlos Delante de Carlos Hemos sacado Medio segundo A Carlos Ojo Ha sido muy buena Ha sido muy buena Medio segundo A Carlos Que es el líder Arturo Ha tenido un problema En la anterior Por eso ni lo miro Por eso ni lo miro Arturo ha hecho DNF En la anterior Por lo tanto Está fuera Ahora mismo Tienpazo De Arturo Joder 21-9 Tienpazo 6 segundos y medio Nos ha sacado Vamos a ver En la oficial Que ha pasado A todos los pilotos Que participan En este rally Cuidado Iago Uff Ah Que feo el bug Tío Que feo el bug Tío Puto aseto Corsa Que desgraciado El aseto Corsa Tío Que desgraciado El aseto Corsa Con lo bonito Que había quedado Tío Los pilotos Que participan Ah tío Me ha roto El bug ese Uff Así que nada Sexta posición En este tramo Todavía falta gente Pero creo que ha sido Gente con accidente Así que creo que No terminarán ya Nos hemos quedado A 8 segundos y medio Del líder O sea del Ganador de este De este tramo Y mantenemos La quinta posición En la general Nos distanciamos Un poquito De Francisco Alejandro Que se nos está escapando Lo tenemos a 15 segundos No 15 no 23 23 segundos Siempre me lío Con estas cifras Diferencia a la anterior Eso es Estamos a 23 segundos De Francisco Alejandro Que a no ser que falle No le pillamos Y estamos a 17 segundos De Cristian 17 y a 24 De Elliot Así que Última Asegurar Y ganaremos O sea y nos llevaremos La quinta posición Pero muy contento Muy contento Esa casi volcada final Ha sido brutal Ha sido brutal Esa volcada Casi volcada final Un pequeño fallito Pero etapa limpia Tío Muy Muy contento Muy contento Me está diciendo Pelitos Que en el Zen Virtual Está segundo esta temporada Pero vamos Que es el ganador De la temporada pasada Carlos Y es un pilotazo Lo demuestra En todas las competiciones Así que eso Muy contento Con el resultado La verdad Mantenemos la quinta posición Y se decidirá Todo en la última Que será en un par de horitas Y nada gente de YouTube Lo veréis vosotros En el próximo vídeo Recordad que todo esto Sale del canal de Twitch Esto en el directo Nos vamos a quedar Por aquí entrenando Un rato Y ya lo haremos del tirón Pero gente de YouTube Recordaros que esto Se hace en directo En el canal de Twitch Toda la información Abajo en la descripción Al igual que el campeonato También tenéis La página web del campeonato Abajo en la descripción Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Que podéis reventar El botón de like Os ponemos por aquí Para que así el chat También se pueda despedir De YouTube Si queréis Y eso Espero que os haya gustado Podéis apoyar el vídeo con un like Podéis suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y me quedo muy contento Me ha molado mucho Me ha molado mucho Despacito Como le decíamos a Pedro Al principio Despacito Pero con buena letra ¡Suscríbete al canal!